Hello, buenas, gracias por entrar a mi plataforma. En esta ocasión, señores, también nos compartimos un pequeño vlog donde estaremos compartiendo con este gran YouTuber internacional, Oscar Alejandro. Realmente nos encontramos aquí en la zona de Colombia de Santo Domingo. Oscar Alejandro, bienvenido a República Dominicana. Gracias al amigo William Ramos por la invitación. Estaremos aquí compartiendo con ellos. Y acompañen esto. Ya en este momento, vamos a presentar los dos estelares. Señores, lo primero, darles las gracias. Qué privilegio, de verdad. Desde que Oscar me dijo, voy para República Dominicana. Yo le dije, no, pero tenemos que armar un guest to get, aquí hay una cuarta venezolana. Que una vez me dijeron, mira, si el hombre viene, yo lo quiero conocer, no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, bueno, mi hermano, prepárese. Vamos a ver que me esperamos. Después, la audio aquí, ustedes me escuchan igualito, ¿verdad que sí? Realmente estamos aquí con otro productor, Alejandro. Estamos haciendo este encuentro, esta cobertura por aquí. Aprovechando la gente que no entiende, puede haber una ronda de preguntas. Quizá alguno de ustedes quisiera preguntar algo a Oscar. Me preguntar a mí también, a alguien que leo. A alguien que puede chicar protagonista también. Pero bueno, la idea es darle la bienvenida nuevamente. Veo gente que vino de otros países, no de Argentina, por un lado. Señores, por qué, yo. Quédame suave, por favor, no fuerzan a jugar. Lo primero es preguntarte, hermano, ¿cómo estás? ¿Y cómo te has recibido de la República Dominicana en corta instancia? Antes de comenzar oficialmente esta conversación, para mí te lo juro que estoy viviendo un sueño, realidad, porque es la primera vez oficialmente que desde que me dije a hacer no supera el 10%, pero el 10% es un 10% que igualito uno lee, son cosas que empiezan a circular y eso es un rumor que empieza. Pero a mí es una estadística muy personal que yo he sacado. Nosotros hemos decidido, los creadores que estamos al frente de las cámaras, de cada una de estas cámaras. Me llamo David. ¿David, de dónde eres, David? De Turmero. De Turmero, en Camaragua. Me encanta, hombre, es la Alfonso Riva. Correcto. Perfecto, cuéntamelo todo. Mira, yo quiero contar de cómo llegué a conocerte en las redes. Yo no sigo YouTube, ninguna red. Estoy alejado de eso, sino que me gusta Miami. Y un ya se le ocurrió que contaron alquiler en Miami o algo. Lo pongo en YouTube y me saliste. Lo primero que me llamó la atención porque yo veo algo que no me gusta de la persona y lo quito. Y una simpatía, lo que me agradó. Se lo muestro a mi pareja. Y yo mira, parece venezolano. Hasta que salió una palabra y el de venezolano, que recho. Yo, venezolano, me agradó lo que explicaste en el video de Miami, del alquiler, del contenido. Y yo, oye, qué chévere. Y ahí empecé a buscar videos, todo sobre Oscar, claro. Y todo es como un poco perroso, porque otro lo hago del trono. Siempre que en el trono busco cosas en las redes. Y supe que venía acá. ¿Me encuentro contigo en el trono? Mira. Y lo pobre es que sale y abre la puerta. Y yo como que bajaba. O sea, te tardas bajando en el trono. Porque tu video que dura como 20 minutos. El día de ayer, hay que ir en Facebook. Ah, mira Oscar. Y veo que está en el aeropuerto. Y yo, mira, salió el trono. Y yo, mira, salió el trono. Y viene aquí en la zona, porque nosotros vivimos en la zona. Y yo, mira, viene aquí en la calle Marino, pasamos ayer. Y bueno, estamos acá. Aquí donde está, tiene quebranto. De verdad, me felicito. Vamos, que tenemos que ver a Oscar. Tu carisma es único. Eres el único de que he sido. Y hace rato, mira acá, acá arriba y sentí. ¿Será que me reconoce? Vamos a preocuparle con los centros. Que sé que lo veo todos los días. Mira, o sea, qué historia tan interesante. O sea, cuando ustedes encienden la cámara, ustedes no saben de qué manera están acompañando a la gente. Y ese momento yo creo que es tan íntimo, amigos. O sea, con el que te parece una pausa. No es sentirse relajado. Tómanse su tiempo, ¿verdad? Y presiones, Willis, presiones. Claro, pero fíjate que es curioso también, que a mí me llama la atención. Porque ese es un contenido que se nota que es algo como un mundo cotidiano. O sea, como alquileres en Miami, que cualquier empresa hará. Y a quién le da por así un contenido de eso. Pero fíjate que puede presionar eso. No sé cuándo vaya a Miami, pero sé que algún momento ha sacado visto o algo y estaré por allá. Quiero recorrer en Miami. Quiero recorrer en Miami, de Cayo Hueso hasta Miami en una motocicleta. ¡Wow! ¡Y esa es mi visión! Lleva una GoPro y un tron para que grabe el puente de las siete millas, que esa vista es espectacular. Mira, y ahorita bajándome, improvisándome, dije, no puedo llegar. A Alejandro, un beso, un chocolate y un chocate, no, poco, señorita. ¿Te traje algo? ¡Wow! ¿Qué sea? No me dejes ni un regalo del trono. ¡No! Voy a bajar. Vale, por favor. ¡Wow! ¡Mira, se está moviendo fibra aquí, como usted dice, que es lo importante! En la fibra es muy importante poner al trono, William. También. Eso, la abuelita siempre me lo decía. Recomiendan 10 gramos de fibra antes de... El pan integral. Correcto, correcto. Minaza. Minaza, que el pan integral tiene fibra. ¿Usted quiere mover la fibra? Póngale a prensa el pan integral. ¡Wow! ¿Qué será eso? ¡Los 30 gramos! ¡Wow! ¡Los 30 gramos! ¡Wow! ¡Los 30 gramos! ¡Mucho gusto! ¡Los 30 gramos! Ech skeptical que... ¡Los 30 gramos! ¡Los 30 gramos! ¡Los 30 gramos! ¡Los 30 gramos! Amiren. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hermano! ¡Para una tostillarepa! ¡Eso va allí! No tengo una tostarepa en Miami. Y lo prometo, es más, si regreso a Miami el lunes, porque les voy a hacer una advertencia, me advirtieron esta mañana, porque mi vuelo supuestamente es el domingo en la noche, me advirtieron que probablemente me pueda quedar más tiempo. Si no me quedo más tiempo, entonces verás una historia, el lunes en la mañana, en mi intram, haciendo alemán en el Dosterepa. Gracias. Gracias. Un comentario que te he mandado, que yo no lo sé, con tanta gente, no sé si lo llegué a la vez. Te puse, si alguna vez llegas a Avenida Dominicana, te puedo que se lo esperas y te presto mi carro. Y uno si lo ve, lo ve. Te puse un poquito. Es difícil de todas las partes, pero de verdad, eres el roguito que te sigo, me ganabas y estoy feliz que te estés por acá. Willa conquistó primero mi corazón y estoy montándome en el carro de Willa. Es para eso, cuidado, verdad. Hay por arriba, hay por arriba, hay por arriba, hay por arriba, hay por arriba. Hay competencia. Hay competencia, vamos a retorno. Hay talle vivo. Gracias, hermano, gracias por venir para acá. Gracias, un gran nombre. Un gran nombre. ¿Qué más te le van a preguntar? Allá, a ver, a ver, a ver por ahí. Un saludo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo pasa? ¿Cómo es tu nombre? Regro y Peña, un placer. ¿De dónde eres, amigo? Yo soy Luis Perón, de provincia de Puerto Plata. Ok. Encantado cada uno de ustedes. Mucho gusto, bienvenido. Yo soy el creador del contenido nuevo, el arreglado del estudio de comunicación social. Para mí es un placer estar aquí con todos los cadáveres de ustedes. Sí, nuevamente, un privilegio, Guilla. Realmente, comunicarnos contigo y a Instagram, salió como, vamos a decir, una comodía. Y realmente lo vi como motor y seguir impulsando. Porque realmente, el municipio que vivo, es un municipio que es muy agradable, la provincia de Puerto Plata. El que es lo que a todos ustedes que puedan ir a visitar, se llama Luis Perón. Verdaderamente es un encanto. Y yo, al ser cumplido desde allá, desde la precariedad de tanto, vamos a decir, de los equipos que realmente estamos grabando desde aquí. Saludos, por favor. Sí. Van a salir en mi canal, Luis Perón, Luisito, acá, donde inter. Me ha salido un poco complicado. Realmente, como empecé la carrera de comunicación, nuestro país, para decir, un secreto. Ustedes deben ir creando una plataforma a los televidentes piques para ustedes, luego, ir instalando y poder, vamos a decir, entraron los medios de comunicación de calidad que puede expresarse lo tomé como iniciativa vamos a ver que las personas los que no son conocidos porque yo vengo de jugar mejor de pasar muchas realmente encantado de conocerle a tu hermano, un placer me interesa mucho hacer conversación en Estados Unidos y ver que a ti como ha estado compartiendo, tus instrucciones tu primer video que lo vi fue, vamos a ver este caso es tu experiencia donde tuviste casos en real oh wow, hablamos de eso hoy ese fue el primer video que lo vi en la celebración de YouTube eso fue por lo tanto, ya vamos a ver unos dos millones y ahí veo todos los comentarios, veo como usted expresa realmente un instante con el público yo sumamente soy muy selectivo a la hora de un contenido últimamente me gusta, vamos a decir, lo peculiar al final me gusta de momento si no, enganché conmigo bueno, ahí me suscribí y tuve mucho tiempo para ver un video tuyo nuevamente ¿sabes cuándo vuelvo a ver un video? ¿cuándo? cuando hace este... cuando vamos a Detroit oh, hace poquito exactamente hace un mes porque sumamente me enfoqué haciendo un local viendo el hermano William que visitó bastante en su pueblo y ahí pues estuve siempre sin cancha contigo y bueno, veo una comunicación tengo que aprovechar la oportunidad realmente yo estoy limitado del tiempo trabajo y estudio tengo que sacar el red para conocer los tigres estos tigres como dicen ellos de que han tenido ese gran engagement esa gran conexión con Dando Julio ya sumamente te felicito casi a millones de suscriptores y sumamente encantado de estar aquí con ustedes ¡Woo! 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 una cosa lo que más te ha gustado la Cali es de su gente la Cali es de su gente me siento en casa me siento que gente muy amable que te trata como que si te conoce de toda la vida eso es lo que más me ha gustado de República Dominicana ¿Qué le recomiendas tú a esas personas que están caminando en el camino de ayuda? mira que comienzas ahora para luego es tarde tú sabes que hay muchas inseguridades y de que se te va a tratar tu canal mira de tanto pensar en que si vas a comenzar o no te vas a comenzar el tiempo se te va y otros van a comenzar primero y van a comenzar a ganar más seguidores que tú así que no hay ninguna otra manera de que tú puedas cometer errores y de poder digamos que aprender saber de lo que has aprendido así que el momento es ahora y tienes que comenzar mañana 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 dos sus temas cosas para culminar ya que tienes el tiempo limitado cuando usted muda en Miami tu mentalidad en ese momento como estaba ya como inmigrante, viendo la situación que estaba en tu país ¿Cómo estaba Oscar en ese momento? yo estaba decidido a conseguir una mejor calidad de vida sabía que en Venezuela no la estaba pasando bien y yo emigré porque necesitaba brindarle a mi familia un mejor bienestar y en eso pensé huyendo de una crisis económica terrible que vio Venezuela y honestamente no estaba pensando en más nada sino en tener un trabajo digno que me permitiera alcanzar mis sueños y decidí, estaba muy consciente de las metas que quería lograr y sin perder mi tiempo puse en plan y en marcha todos los planes que tenía que por ejemplo quería trabajar en la televisión, el plan no se dio quise trabajar en la radio, el plan tampoco se dio pero eso nunca detuvo mi ánimo en poder lograr mis sueños que es comunicar Ok, una cosa, porque Miami no New York porque en New York siempre lo vemos como la capital del mundo y que todos, especialmente los latinos, quieren abarcar esa área de Estados Unidos Fíjate tú, Miami porque era la ciudad donde tenía más amigos Siento que entre tantas opciones que pensé para emigrar como por ejemplo España que fue mi primera opción en realidad yo busqué la ciudad donde yo necesitaba la mayor cantidad de apoyo de conocidos y esa ciudad fue Miami, no fue Nueva York porque a lo mejor como tú lo dices, sí es la capital del mundo pero tú te imaginas llegar a la capital del mundo solo Sin nada Sin nada Y con todo lo que había oído ahí Costosísima entonces yo sentía que Nueva York quizás me podía comer y sentía que Miami era la ciudad en donde yo podía más recibir apoyo de gente conocida Y tú muy bien sabes que en Estados Unidos, Miami es donde están la mayor cantidad de venezolanos No sé Y dando cubanos, eh, los venezolanos Absolutamente, los cubanos son los que mandan en Miami Sí Por eso Miami no Nueva York Ok, por último Oscar Alejandro ¿Quién es tú la oportunidad de encontrar con Dios? Tus palabras para eso Gracias, gracias, gracias por... Wow, ya vas a ver, hermano, me haces esa pregunta Mira, gracias por darme un papá y una mamá Que me apoyaron desde que era niño Sí Gracias por darme una familia bonita En armonía Que nunca me cortaron mis sueños Que siempre me apoyaron Eh... Le diría gracias a Dios Porque si yo me muriera mañana Si mañana yo tuviera que llegar a las puertas de la casa de San Pedro Y bueno, ¿qué puedes decir? Gracias, estoy muy agradecido con la vida de... De darme la oportunidad de... De poder vivir de lo que más amo hacer Del talento que Él me dio Gracias a Dios por favor Eh... Porque si no hubiese sido por Él No tuviese el talento de comunicar Y de darme la libertad Y de conectar con tanta gente Y de comunicar con tanta gente De conectar con tanta gente Así que le diría muchas gracias Sí Eso es lo que le diría Hermano, encantado Gracias Reulipeña por aquí Gracias 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 Gracias